Próxima batalla. Quiero, pero, posta, eh, que tiemble todo el centro cultural Recoleta cuando llame esta batalla. Laker Prisma versus Kuntur. Bueno. Arranca Jordan, 40 segundos, ida. Gente, quiero un fuerte ruido para mamá, ¿cómo es? Guau, 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 guau. Dale guacho. Uno. Quiero una mano arriba de todos los que se sientan listos, los que representan y están muy listos. El rap me hizo alcanzar la cordura, no me representan ustedes. Si no está cultura, y quiero que sepan que mi estilo se respeta. Porque viene y saca la verdad y mata caretas. Yo no puedo bancar que siga esta fiesta, sabiendo que en el resisto está el gato de la reta. Que lo saquen, si están listos, que lo saquen, si representa la cultura del hip hop. A mí me representa lo que es real. No estos que vienen del lugar donde votaron a Vidal. No compro esa mierda, yo sí me represento. Yo represento la voz del movimiento. Porque soy bicho. Que vengan a criticarme lo que quieran. Yo me banco lo que he dicho. ¡Cambio! Yo rap de un sabio. Loco con mi gente, siempre estoy en cabio. Vos hablaste que yo voy de a la fucking Vidal. Estoy siempre fumando del caño. Yo no entendiste. Este chiste se cuenta solo. Loro, ahora corono. Me vuelvo oro para el rico. Nobre para el chico. Oro de mentes, ¿te lo explico? Ey yo, chico. Necto como el fucking chico. Estamos en yoga bonito. Ey yo, chico. El arte lo licuo. Multiflux es arte que es distinto. La cara le es pinto. Como si fuese Rafa, él. O Donatello. Tu unión, Doña Telo. Con él. Ey yo, ¿quién se pone en celo? Bueno, vamos a ver quién es tan bueno. ¡Cambio! Yo, 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 ok, ey, ok, ey, yao, ey, ok, u, si, yao, ey. Checo Kilmesa recolecta, el pibe re polenta. Estas son rimas que reconecta. Estes no pueden hacerlo guacho, como soy el macho. Y estas dos putas son re boletas. Este es el estilo que aniquilo, el filo yo le doy. ¿Y cómo voy, negro guacho? Sí, cómo voy, esto es lo que soy, sí, soy lo que soy. Te representa la cultura y eso represento yo. Escuchaste, negro, cuando entro en el beatbox. Instrumental o lo que sea, represento yo, no vos. Demuestro cómo estos guachos se hacen los raperos. Después van fañando a dos bros. Oh, bro. Cómo voy, cómo voy, este es el estilo que suena real. Y lo saco yo, demuestro cómo van. Entonces, este es el estilo blanca. Esto habla mucho del gobierno y no se la banca. Tiempo, aplausos, gente. Si el jurado me acompaña a la cuenta de 3, 2, 1. Pasa Mamba por acumulatoria de votos. Aplausos para los demás competidores.